...quienes están en la final de las tres cintas, dos cintas. Créelo, torces tradicionales del kiosco desde $15 pesos. Servicio a domicilio, 178-21-69. Únicamente en el Parque Revolución. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en su noticiero 3033.tv. Les saluda su servidora, Oxi Belirris. El día de hoy, 22 de junio de 2011, esta es la información. Dan curso de manejo defensivo para empresas y ciudadanía en general. El curso de manejo defensivo que imparte la Secretaría de Seguridad Pública tiene una duración de seis horas, en las cuales los conductores podrán aprender cosas básicas para evitar un accidente, como es las señales gráficas, conocimiento del reglamento de tránsito en general y cómo evitar un accidente. Muchos de los accidentes se dan básicamente porque los conductores no conocen qué es lo que pueden hacer para evitar un accidente. Y aquí se trata de que los accidentes se reduzcan en la ciudad de Ensenada, al público en general y a cualquier empresa que lo solicite. Lo importante es capacitar a la gente, además de que a los infractores que por primera vez vengan al curso de manejo defensivo, se cancela su infracción automáticamente con un examen que deberá presentar el día lunes con un mínimo de ocho de calificación y cancelamos su infracción, siempre y cuando el artículo no sea el 40, 41, 205 e incitar a jugar carreras en la vía pública. Eso sí, no quedan exentos de ser cancelados. El curso se imparte los días sábados de ocho de la mañana a dos de la tarde y a excepciones cuando un grupo solicite de aproximadamente 15 a más personas lo podemos hacer entre semanas para beneficiarlos y no se vean afectados en su trabajo. Utilizar el cinturón de seguridad, no ingerir bebidas y embriagantes y sobre todo piensa que alguien te espera en casa, no al alcohol. En más información presentan proyecto Marina Victoria para Ensenada en rueda de prensa Carlos Jauregui, vocero de la API y el ingeniero Marcos Barraza, representante legal de la promotora Baja California. Queremos reunir y darles un espacio a toda la gente de Ensenada. Nuestro proyecto es ser de Ensenada, darle servicio a Ensenada y mostrar a Ensenada. Esto es nuestro mercado, es hacia la gente de Ensenada y después hacia los turistas. Pero queremos invitar a la gente de Ensenada a que participe en este proyecto. A la gente que produce mariscos, que ponga salas de exhibición y que la gente que llegue a la Marina vea que aquí se produce marisco de gran calidad. Queremos también tener restaurantes gourmet para que la gente aprecie la calidad de la cocina de Ensenada que como ustedes saben, es muchísimo mejor que nosotros. Es muy reconocida allá en toda la República y en algunas partes de los extranjeros. Y hay gente de Ensenada que se esfuerza por ir mejorando esa cocina. Y nosotros queremos poner en restaurantes gourmetes que puedan decir al turista y a la misma gente de Ensenada que tenemos una muy buena ocasión. Tenemos también que tener una parte cultural que vuelve a integrar de nuevo hacia la ciudad donde la gente pueda ver teatro infantil, teatro, música. Queremos poner unos murales de la historia de Ensenada donde la gente de Ensenada recuerde cómo confundaba su ciudad. Regresar un poco hacia el orgullo, decir venimos de aquí y también proyectar hacia donde vamos. Se llevó a cabo el primer congreso Ensenada Gastronómica con más de 300 asistentes donde 15 reconocidos chefs mexicanos honraron a la cocina mexicana. El tema que venimos a tratar aquí en Ensenada Gastronómica es la sustentabilidad de la cocina del sureste. ¿Por qué? Porque bueno, estoy tratando con especies, animales, como este peje de lagarto que en algún momento estuvo como que en peligro y como ahorita ya dejó de estar en peligro. Entonces como se llegó a ese punto de ya no estar en peligro, de desaparecer, por lo contrario. Y vamos a hablar también de cacao y bueno pues yo empecé como muy chavo a los 16 años a cocinar ya en restaurante. Fui lava ollas aproximadamente a dos años de mi vida. Es donde me doy cuenta que es lo que me gusta y entonces bueno, es por eso que decido realmente estudiar cocina. Y bueno, soy egresado del Colegio Superior de Gastronomía, que está en Ciudad de México. La cocina de la Baja California Norte como tal, como movimiento realmente es algo nuevo. Es algo no tiene la misma tradición antigua que una cocina michoacana o yucateca o tabasqueña. Realmente la cocina de la Baja California la están haciendo los cocineros de la Baja como un Benito Molina. Yo no entendería la cocina de Baja California sin el maestro Benito Molina definitivamente. Los cocineros como Miguel Ángel Guerrero, como Eduardo, perdón, como Javier Plasencia. Yo no entendería mucho de lo que pasa aquí sin ellos. Realmente la cocina de la Baja California es una cocina de producto en donde, bueno, hay que acordarnos que 7 de las 10 especies de marisco más caras del mundo salen de estas aguas, de los pescados y maestros del mundo, 7 de las más caras del planeta salen de estas aguas, de estos, el litoral de la Baja California. Vamos a un corte comercial. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! Reportajes, crónicas de las personalidades más sobresalientes de la región. ¡Lánzate! Todos los martes a las 4.30 de la tarde y sábados a la 1 de la tarde por Canal 29 PSN, tu superestación. Gracias por seguir con nosotros en 3033. Y en más información, a dos días del incendio de la colonia Ampliación Márquez de León, los vecinos sufren secuelas y viven con temor. Sí. Un poquito otra vez, que se vuelva a quemar. Ya ven, miren. Llevan dos veces. A la segunda vez ya no sé si cuando salimos o no salimos. Esta vez, solo digo esta vez, mis tres estrellas, miren. Y mi hijo, el grande que estaba aquí. Vimos de la llamada que salían de arriba para arriba, pero en realidad no supimos qué pasó. Pues miren, con mi cuarto, pues estaba bien. Mi casa toda, ya ven, la lona se nos quemó, la acabamos de comprar. Ahorita, pues no sé cómo hacerle para tener mi casa como yo lo tenía. Sí, pues sí, por mis hijas, nada más. Lo único que yo quisiera, porque pues ya ven, nosotros dónde vamos a sacar para ahorita arreglar nuestra casa. Sí, el miedo que nos provocó fue lo único. En información nacional, el día de hoy, la Policía Federal presentó a José de Jesús Méndez Vargas, apodado El Chango Méndez, líder de la familia michoacana, quien fue detenido el pasado martes en Aguascalientes. En el año 2008, José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango y El Chayo, rompen alianza con el cártel de Golfo Zetas, por incumplimiento de estos últimos a diversos acuerdos establecidos y la lucha por la plaza del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. A raíz del enfrentamiento entre integrantes de la familia michoacana y la Policía Federal en diciembre de 2010, donde resultó muerto Nazario Moreno González, asumieron el control de esa vertiente, Enrique Plancarte Solís y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. En enero de 2011, El Chango, a raíz de la muerte del Chayo, quiso posicionarse en el control total de la organización de la familia, mostrando su desacuerdo con las actividades realizadas por El Quique Plancarte y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, por lo que se da un rompimiento entre estos dos grupos delictivos. En marzo del presente año, La Tuta y Quique Plancarte, a través de pancartas, dan a conocer a la organización denominada Los Caballeros Templarios y públicamente manifiestan una guerra contra el grupo que dirige El Chango Méndez. Pero es la presión ejercida a los principales operadores de El Chango Méndez, mediante amenazas de muerte a familiares, estos deciden cambiarse al grupo de Los Caballeros Templarios. En el mes de mayo, se dan diversos enfrentamientos en el estado de Michoacán entre los grupos controlados por El Chango Méndez y El Quique Plancarte. El Chango Méndez convocó una reunión el 27 de mayo de 2011 en el poblado de Las Lomas, Jalisco, con el resto de sus operadores, en el que la Policía Federal implementó un fuerte operativo donde fueron detenidos 40 presuntos integrantes de su grupo delictivo, destacando la detención de cinco de sus jefes operativos. Estas detenciones generaron líneas de investigación que permitieron la ubicación de José de Jesús Méndez Vargas en el estado de Aguascalientes, en compañía de cuatro integrantes de su grupo de seguridad. Tras su salida del estado de Michoacán, El Chango Méndez manifestó que se reunió con líderes de los Zetas para solicitar el apayo y recuperar el control del estado de Michoacán. El acuerdo generado tras esta reunión fue que los Zetas se apoyarían con 200 elementos al Chango Méndez. Y en información internacional, el presidente Barack Obama anunció el retiro de 10.000 efectivos estadounidenses de Afganistán este año y otros 23.000 para finales del verano 2012, en momentos que Estados Unidos busca recortes al presupuesto federal. En un mensaje nacional de la Casa Blanca, Obama justificó su decisión bajo el argumento de avances en la ofensiva contra el Talibán y Al-Qaeda. Un mejoramiento de la situación de seguridad en ese país y una mayor madurez de las instituciones afganas. Estamos poniendo en marcha esta reducción desde una posición de fuerza. Al-Qaeda está bajo más presión ahora que en ningún momento desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, señaló Obama, quien agregó, estamos cumpliendo nuestras metas. Esta fue la información del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en su noticiero 3033.tv. Que tenga un excelente día. Se despide su servidora, Oxi Beli Ruiz. Con una sonrisa, puedes lucir tierna, pícara, encantadora, seductora. Con una bella sonrisa, puedes enamorar. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología. Podemos cambiar tu sonrisa. Consultorio Dental. Práctica dedicada a la excelencia.